Con la operación del acueducto Macoyago y Álamos junto al Sabinito, se ha garantizado que el 100% de la cabecera municipal de Álamos pueda contar con agua diariamente. Esto junto a la aportación que han dejado las recientes lluvias. Manuel Robles, director general de Lomapas, mencionó que ya se puede confirmar que todas las colonias cuentan con agua, mientras en el caso de las comunidades se presenta escasez, pero el servicio está garantizado. Ya hay agua todos los días, se brinda un servicio por 10 horas a través de los acueductos. En algunas partes se corta en la noche, mientras en otras se queda al 100%, considerando que en esas horas es cuando menos se requiere el uso, añadió el funcionario. El titular de Lomapas dijo que las lluvias ya han tenido un impacto positivo en algunas zonas y aportando a la recuperación de pozos. Sin embargo, en otras como la parte sur, aún no se tiene el total de la recuperación, tras haberse presentado escasas precipitaciones. También destacó que en la actualidad no hay usuarios a quienes no les llegue el suministro a sus hogares. Sin embargo, adelantó que lo que sí se ha presentado son fallas en el servicio de energía eléctrica a causa de las condiciones climatológicas. El funcionario mencionó que en zonas como Techo Bampo, San Antonio, Macoyahui e incluso San Bernardo, se han presentado afectaciones eléctricas que impiden el abasto total. Para Sonora Diario, reportó Edgar Coronado.